Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días, mis pequeños alumnos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología con nuestro tema, la planta y sus partes. Yo sé que ya tú conoces este tema, pero vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro valor del mes, que es la laboriosidad, nuestra frase. Trabaja con amor, dedicación, cuidado y esmero y serás el primero. Nuestra confesión del mes, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 1, 7. Muy bien. Muy bien, ahora sí vamos a hablar sobre la planta y sus partes. ¿Qué cosa es la planta? La planta, como tú sabes, son seres vivos, ¿cierto? Son seres vivos que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y se mueren. ¿Correcto? Las plantas entonces nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Nosotros conocemos grandes, diferentes, ¿no? Diferentes plantas y tienen diferentes características, ¿no? Todas las plantas son iguales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a seguir conociendo un poquito más sobre las plantitas, ¿ya? ¿Qué está haciendo esta plantita? Creo que quiere comer, ¿no? A ver, vamos a mirar. Quiero que observes muy bien aquí. Tú sabes que las plantitas son seres vivos, pero estas plantitas producen su propio alimento mediante la fotosíntesis, ¿correcto? Muy bien. ¿O alguna vez tú has visto una plantita que se sale de la tierra, se va caminando y se compra su pancito y regresa y se vuelve a meter a su tierrito? No, ¿verdad? Las plantitas fabrican su propio alimento, ¿ya? Mediante el proceso de la fotosíntesis. Esto lo vamos a hablar en otra clase. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Cómo así fabrican su alimento, ¿ya? Vamos a seguir entonces conociendo acerca de las plantas. Muy bien. Partes de la planta, te dice. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes de la planta? Ah, sí, tú los conoces, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí. ¿Qué se llama esta parte de aquí? Raíz. Muy bien. Una parte de la planta es la raíz. ¿Qué más? Ah, muy bien. El tallo. ¿Y dónde está el tallo? Acá, ¿no? Mira, mira, quiero que observes aquí. Ahí está el tallo. Perfecto. ¿Cuál más es la parte de la planta? La hoja. Excelente. ¿Y dónde está la hoja? Acá. Ahí está la hoja. ¿Cierto? Tiene muchas hojas esta plantita. Muy bien. ¿Qué más tiene una plantita? El fruto. Muy bien. Aquí mira, está su fruto. ¿Todas las plantas tendrán frutos? No todos, ¿cierto? Poco a poco vamos a ir por eso, te digo, conociendo un poquito más sobre las plantas. ¿Ya? Ahora yo te pregunto, ¿todas las plantas tendrán las mismas hojas? No, tienen diferentes hojitas, ¿cierto? Igual el tallo, ¿no? Hay plantas que tienen el tallo más ancho y otros más delgadito y otros bien recontra delgadito, ¿cierto? Igual, ¿todas las plantas tendrán la misma raíz? No, hay diferentes tipos de raíz, ¿ya? Que también lo vamos a conocer. Muy bien. ¿Qué más tiene una planta? Flor. Tiene una flor. ¿Y todas las plantas tienen flores? No, ¿verdad? También vamos a conocer un poquito más de las flores. ¿Qué función cumplen en una plantita? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la primera parte de la planta, que es la raíz. Quiero que observes aquí, mire. Esto es una raíz, ¿ya? La raíz es la parte de la planta que no podemos ver, ¿ya? O tú puedes ver la raíz. No, ¿verdad? Es como tus órganos. Tú puedes ver tus órganos. Puedes ver tu estómago, tu corazón, tus pulmones. No lo puedes ver porque está dentro de tu cuerpo, ¿cierto? A menos que te abran y ahí sí podrías ver tus órganos, ¿no? Podrás ver, ay, guau, acá está mi corazón, aquí están mis intestinos, aquí está mi estómago, ¿no? Es igual en una plantita, ¿ya? La raíz no se puede ver. ¿Ya por qué? Porque está enterrada debajo del suelo, ¿ya? Tendrías que cavar mucho, mucho y encontrar ahí su raíz, ¿cierto? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Para qué sirve la raíz? A ver, mira, quiero que mires aquí, exactamente aquí, ya lo voy a delinear, mira. ¿Para qué crees que sirve la raíz? Aquí está la raíz. La raíz, esta raíz de aquí que son como sus bracitos, mira, la raíz sujeta a la planta, ¿ya? Lo sujeta a la planta, ¿ya? ¿Qué más? La raíz, por la raíz va a tomar la plantita agua y también las sales minerales del suelo, ¿ya? Las sales minerales del suelo también va a ser tomada por la raíz, ¿correcto? ¿Y qué son las sales minerales? Las sales minerales son todas las descomposiciones que pueda haber en el suelo y que sirven de nutrientes a las plantitas. Por ejemplo, acá vemos un gusanito, aquí vemos de repente una arañita que se murió, sus patitas están ahí tiraditas, mira, ya se murió. Y estos, digamos que acá vemos una hojita que se enterró y se quedó ahí, ¿ya? O de repente alguien hizo un pufficito por aquí, ¿ya? Todos estos elementos que están aquí se descomponen y van a formar lo que son las sales minerales, ¿ya? Junto con el agua, estos van a ser llevados o succionados por la raíz, ¿ya? Y que les sirve de alimento a las plantitas, ¿ya? ¿Qué más podemos saber acerca de la raíz, ya? Vamos a hablar entonces de las partes de la raíz. Ahí estamos viendo una raíz y ahí vemos una, sus partes, ¿ya? ¿Qué podemos saber acerca de la raíz? Una de las partes de la raíz es el cuello. ¿Y dónde está el cuello? Acá, mira. Aquí. ¿Ya? Aquí está el cuello. Ahí está el cuello. Ya. Ahí está el cuello, que es la parte situada al nivel de la superficie del suelo y separada del tallo de la raíz. Ya. Aquí está el cuello. Mis, hay otra parte, hay otra parte que tiene la raíz, que es la raíz principal o cuerpo. Este, mire, este tronquito grande, 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 grande. Esto, es la raíz principal. Ay, ya, mis. Entonces, esa es la raíz principal. Pa, ya, esa es la raíz principal. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde está? Esta es la parte subterránea, o sea, debajo de la tierra subterránea de la que salen las raíces secundarias. ¿Y cuáles serían entonces las raíces secundarias? Esta, mira. Todas estas de aquí serían las raíces secundarias. Esas serían las raíces secundarias. Ya, no las raíces secundarias. Ya, ahí te lo he puesto. Secundarias, ya. Y tenemos a los pelitos absorbentes, que son bien finitos. No sé si te has fijado tú en alguna plantita de repente. Son unos pelitos bien, bien finitos, ya, por donde se penetra el agua, ya. Se penetra el agua con las sustancias minerales para alimentar a la planta. Aquí vemos bastantes, mira. Bien finitas son, ya. Estos son los pelitos absorbentes. No te olvides. ¿Qué son? Repite. Pelitos o pelos absorbentes. Ya son los pelos absorbentes. Muy bien. ¿Qué más podemos saber acerca de la raíz? Mira aquí, mira lo que te he traído. Clases de raíces. ¡Guau, mis! Las clases de las raíces. Muy bien, vamos a conocerlos, ya. Como te has dado cuenta, son diferentes raíces, ya. Entonces vamos a conocer al primer grupo, ya. El primer grupo son las raíces típicas, ya. Mira la parte de acá arriba. Estas tres imágenes, ya. Las raíces típicas, algunas plantas tienen una raíz que se ramifica. Ramifica quiere decir que de una raíz principal, y hemos conocido cuál es la raíz principal, van saliendo otras raíces. Como hemos visto acá, mira. La raíz principal es esta. Y están saliendo otras raíces. Por todo lado, mira. ¿Ya se ha dado cuenta? Igual aquí. La raíz principal es esta. Y van saliendo otras raíces, más delgadas. ¿Has visto? Las raíces secundarias. ¿Cierto? Uno de estos ejemplos que tienen las raíces típicas son la isabelita, el pino, el roble, ya. Y algunas, algunas, algunos árboles frutales que son el naranjo y el mango, como estás viendo acá. Ya, esas son las raíces típicas. El otro grupo, que es este de aquí que estás mirando, son las raíces, son las raíces fibrosas, ¿ya? ¿A qué se refiere? Mira, son muy diferentes, ¿ya? Son las raíces fibrosas. Tienen multitud de raíces finas. O sea, tienen muchas raícitas, bien finitas, mira. No hay una raíz principal, si te has dado cuenta acá, ¿no? Tienen cantidad de raíces muy, 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 muy finitas. Y del mismo tamaño, mira. ¡Ah, mira! ¿Ya? Y que tienen el mismo tamaño y grosor, ¿ya? Que no se ramifican de una raíz principal, sino todas son iguales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las raíces del poro. Aquí estamos viendo el poro. El que tú le eches a la sopita es el poro, el trigo. También tenemos otras hierbas, ¿no? Las hierbas, mira, por ejemplo, acá estamos viendo el perejil. También podría ser este, el orégano. ¿Qué más? El, ¿qué se llama? Lo que le echamos al, ¿qué se llama? Al iro, que es el, ¿qué hierbita le echan? Guatacay, ¿cierto? Ya, entonces, esa raíz es fibrosa, ¿ya? Y así también encontramos muchas hierbas, ¿ya? Tú mismo te vas a dar cuenta, ¿ya? Por último, tenemos a la raíz tuberosa, ¿ya? Como estás mirando en las imágenes de acá. ¿Qué son las raíces tuberosas? Hay plantas que tienen raíces muy gruesas y que nosotros la podemos comer, ¿ya? Como son, por ejemplo, el rabanito, ¿ya? Tú conoces el rabanito, la yuca, la zanahoria, el camote, la papa, etcétera, ¿ya? Hay bastantes raíces tuberosas, repite, raíces tuberosas, ¿ya? Que son plantas que tienen las raíces gruesas, así como miramos aquí en la imagen, mira. Gruesas, ¿qué sirve? Que almacenan alimento o que sirven de alimento para nosotros, ¿ya? Eso sería todo acerca de las raíces, ¿ya? Como te has dado cuenta, son diferentes tipos o clases de raíces que nosotros debemos de conocer. Ahora, cuando tú vayas al mercado, ahora no puedes ir al mercado con tu mami, pero cuando tú vayas y la acompañes y estén comprando verduras, hay algunas verduras que tienen ya la raíz sobresalida, ¿ya? Como son las raíces de las verduras, más que todo. Y ahí tú mismo te vas a dar cuenta qué tipo de raíz es. Muy bien, chicos, hemos finalizado. Nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo un poco más acerca de las plantas. Nos faltaría hablar acerca del tallo, las hojas, la flor y el fruto, ¿ya? Hasta luego, chicos. Nos vemos. Cuídense. Welcome to Francis Collins School.